de fotógrafo de bodas, este, yo en su momento decía, en su momento decía, que relajado, claro, y en alguna ocasión me tocó ver la chamba de un fotógrafo de unos 15 años, dije, ay cabrón, este, digo de entrada y ofrezco, espero no ofender a nadie, que me viene valiendo sorbete, este, el cliente estaba, de una boda, perdón, el cliente estaba encima, el novio estaba encima del fotógrafo, te encargo de esta foto, te encargo de esta foto, te encargo de esta foto, y decía, o sea, aparte de cuidar el encuadre, sacar fotos chidas, híjole, aquí, sí, especialmente en 15 años, o sea, los 15 años, o sea, estás haciendo la boda que proyecta la mamá acá, muchas veces, o sea, el fotógrafo que toma, valga la redundancia, que da sus servicios de fotografía en unos 15 años, toca el son de la mamá, sufre, sí, sufre, sin duda, y hay mamás, este, que son, sí, personalidades difíciles, personalidades, tiene su palabra, sin duda, tiene su palabra, no, y hay gente que son los maestros para hacer fotos de 15 años, o sea, que te manejan, desde el éxito del momento, la comunicación con la quinceañera, y el, la jiribilla con la mamá, si me explico, no, o sea, es un malabar, pues, no, 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 yo, alzo la mano, no soy de esos, pero, pero si te entiendes normalmente con las mamás, sin duda, sin duda, sí, sin duda, sin duda, la comunicación, sí, sin duda, déjame hacer una pausa, ya se me fue media hora, sí, dale, y regreso, así, estoy con Eric Acosta. Acosta.